Nosotros no alcanzamos a abarcar la realidad completa, la realidad es mucho más grande que nosotros. Luego siempre hay posibilidades de verla y de interactuar con la realidad de aristas nuevas. Y eso es lo que en esencia es un emprendedor. A continuación nos acompaña Oscar Mario Ruiz, el exdirector de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar. Oscar, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto Tatiana, estar con ustedes, muy buenos días. Tienes así prendidísimo de toda esa energía de los jóvenes, ¿cómo te fue ahorita? Es delicioso poder estar con ellos, conectar, lo revitalizan a uno, es algo muy grato. ¿Cuál es como ese mensaje que te llevas para tu casa después de haber salido a un evento como este? Hay mucho futuro en Colombia, hay definitivamente un grupo de personas que están esperando mucho de nosotros y que tienen mucho que darle a este país, es muy lindo verlos. Hablemos de jóvenes y de Compensar, ¿cuáles son esos programas que ofrece Compensar para apoyar a los jóvenes y acompañarlos en su desarrollo? Sí, ahorita estamos muy enfocados en un proyecto educativo de gran tamaño que tiene que ver con engranar con el mundo productivo y del emprendimiento. Y allí estamos dando becas en la universidad. La universidad viene desarrollando un proyecto muy interesante, no solo de un campus nuevo, sino también de nueva oferta educativa. Allí hay cerca de 53 programas y creciendo para poder formar a personas, podrán encontrar becas hasta el 70%. Pero por otro lado, estamos armando una ruta de emprendimiento fuerte que implica acompañarlos en todo ese proceso de armado de la empresa, asistencia técnica, e inclusive ya hemos desarrollado una línea de crédito. También estamos con jóvenes conectando en el exterior, algunos van a hacer sus prácticas, inclusive algunos quieren buscar trabajo allá. Y con relaciones bilaterales hemos logrado ya generar presencia en Alemania, en Estados Unidos, Panamá, México, y estamos en todo ese proceso. ¿Qué tan importante consideras que es el acompañamiento para los jóvenes que sueñan con emprender? Es muy importante. Creo que los jóvenes tienen el atrevimiento de enfrentarse y eso es algo que hay que aprovechar. Y si logramos estar a su lado y si logramos apoyarlos y si logramos acompañarlos, pues eso deberá florecer de una manera importante. Y ese es el futuro de nuestra sociedad y nuestra economía. ¿Cómo sientes que ha evolucionado la demanda de carreras a través de los años? Creo que todavía está lento. A mi juicio eso tiene que mejorar mucho más, porque todavía seguimos demandando carreras muy tradicionales. Sin embargo, toda la irrupción de las nuevas tecnologías se ha cambiado mucho. Digamos, hoy en día alrededor de tecnologías de información se vienen creando puestos de trabajo y ocupaciones muy diversas, que no tienen que ver únicamente con el campo de la ingeniería, sino con el campo del diseño, del arte, de la creatividad. Allí hay un tema importante. Y uno segundo que no puedo dejar pasar y es que nos estamos envejeciendo. Estamos cambiando. Y todo lo que es la economía del cuidado está emergiendo. Y eso tiene que ver con cambios en los enfoques en las ciencias de salud, pero también de acompañantes, de diseño, muchas cosas alrededor que están haciendo las cosas diferentes. ¿Cuál sientes tú que es esa habilidad importantísima que debe tener hoy por hoy un emprendedor? Yo creo que hoy siempre los emprendedores son personas que ven la realidad diferente, que se atreven a mirar desde un ángulo diferente la realidad y conectan. Hay algo hermoso, perdón que me ponga filosófico, y es que nosotros no alcanzamos a abarcar la realidad completa. La realidad es mucho más grande que nosotros. Luego siempre hay posibilidades de verla y de interactuar con la realidad de aristas nuevas. Y eso es lo que en esencia es un emprendedor. Ve lo que otros no han visto, lo que otros han pasado por alto. Esa respuesta filosófica está bien interesante. Y yo siento que eso nace de algo que seguramente has aprendido. Yo creo que todo el tiempo recibes información, conocimiento y aprendizaje por parte de estos jóvenes que se quieren cubrir el mundo. Si pudieras destacar algo que has aprendido de estos jóvenes, ¿qué sería? La flexibilidad. Indiscutiblemente la flexibilidad. Hay algo que yo tiendo, por ejemplo, en mi vida a ser un poco rígido, estricto. Es cuadriculado. Soy ingeniero, además. Ah, no, total. Llevo la vida en una agenda. Los jóvenes prueban, se caen, vuelven y se paran con la misma alegría que lo emprendieron el día de ayer. No pasa nada. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, refrescante. Y consejo para aquellos que de pronto no se han atrevido, que tienen esas semillitas y en su corazón de quiero emprender, pero no sé cómo, no sé por dónde, ¿cómo empiezo? Siempre es bueno buscar ayuda. A veces nosotros no somos eficaces en contactarnos, en comunicarnos con ellos. Pero hoy en día hay grandes ofertas de ayuda y acompañamiento. El país en eso ha mejorado muchísimo y seguirá mejorando. Yo lo que les digo es que no se desanimen, que sigan buscando, contactando, que siempre van a encontrar ahí una mano amiga. Y eso va a ser importante para que ellos se atrevan y salgan adelante. De 1 a 10, ¿cuánto crece en el emprendimiento colombiano? 8 a 9. Ustedes no se imaginan en Latinoamérica lo que aman a los colombianos. Son los emprendedores estrellas en toda empresa de emprendimiento en Latinoamérica, hay colombianos y son muy queridos. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por esta entrevista.